El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando... Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más, para hacernos la vida mejor, para aprender, para conocernos, para instruirnos, para compartir conocimientos e información y herramientas y tantas cosas que necesitamos como padres, cuidadores, como ciudadanos, como personas. Muchas gracias a quienes se conectan a esta hora, hoy miércoles. Moni, ¿cómo vamos? Miércoles de Moni, de marzo, de mujer. De ceniza es, sí. Miércoles de ceniza hoy, sí. Yo digo que los miércoles llega uno como a la cumbre de la montaña y empieza el descenso, ya trepamos, empezamos a descender, pero en ese descenso hay que poner igual de cuidado que en el ascenso, porque a veces se pierde uno muchas cosas por ir a mil, pasa otras desapercibidas, deja otras por ahí aplastadas y no, hay que bajar despacito. Yo no he entendido por qué al miércoles le dicen el ombligo de la semana, si el día de la mitad es el jueves. No, porque es el día hábil, generalmente uno se echa las petajas, se echa las petajas sábado y domingo. A mí no me cuadra que el miércoles sea el ombligo, yo digo lunes, martes, miércoles, jueves en la mitad, viernes, sábado y domingo, ahí está la mitad del jueves. El padre es que el domingo es modo avión, es cansador de pantalla. No se cuenta, no se cuenta. En todo caso, bienvenidos a estar ahí conectados, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y sábados y domingos con repetición, al otro día, por las mañanas, mejor dicho, paso a paso, por todas partes, pasos, caminos, de todo lo que haya por transitar en este camino de la crianza y la conformación, además de familia, que tiene que ver, por supuesto, con los hijos. Se crece esa familia, se expande y se va haciendo un poco más complejo tejer esas familias, tejer esos hogares, pero bueno, aquí estamos justo para acompañarnos, cuando uno está como acompañado, siente que no es el único en ese camino, pues la vida se hace un poco más llevadera, más la toma como más, no a la ligera, sino un poco más relajado, permite disfrutarla, porque tiene donde agarrar, por lo menos para ensayar y ver si funciona o no funciona. Y ese, como siempre lo decimos, es nuestra gran misión en paso a paso. Complejo este camino, porque a veces nos encontramos con temas, con cosas que hemos escuchado, a veces nos toca verlas de cerca, pero no conocemos muchas de ellas, y una de esas es nuestro tema de hoy. Hoy hablaremos del cutting. ¿Cuándo había oído hablar del cutting, supongo o no? Lo había oído mencionar, pero no sabía de verdad que estaba como tan arraigado, que había tantos casos, que, bueno, varias cosas que aprenderemos hoy, que lo hacen por diferentes motivos, que los últimos en enterarnos somos siempre a veces los papás, que cuando ya llegamos, a veces este tema ha cogido ventaja, no es que sea una epidemia, ni que ustedes se van a ir, pues, a abrir en este momento la puerta del hijo, a ver si está practicando el cutting, además, pero es un tema que vale la pena hablarlo, saber que existe, y tener las herramientas para que en caso dado nos toque propia o personalmente con nuestros hijos, o con alguno de los amigos, o en el colegio, les toquen este tema, pues, estemos preparados y sepamos que puede existir. Es como en su momento, cuando surgió el reggaetón, que todos estábamos peliparados por cómo se bailaba, por el perreo, por el sandungueo, y finalmente los niños, me imagino yo, han seguido yendo a fiestas, el reggaetón sigue existiendo, lo siguen bailando, pero tenemos herramientas un poco como para manejarlo. O esos temas que tienen que ver con esos retos que aparecen en internet, pues, bueno, lo cierto es que hoy hablaremos del cutting, también muchos lo llaman Ritsuka, porque hace alusión al nombre de un personaje de anime que tiene que ver con esta práctica del cutting, también lo llaman autolesionarse, entonces, digamos que hay que hacer una aclaración también muy especial para empezar el programa, y es, no es cortarse las venas, es cortarse las muñecas, o cortarse la piel, los brazos, a veces las piernas, a veces los muslos, hacerse daño, autolesionarse, ¿por qué se autolesiona un niño? Y esto, digamos, está enfocado también más a los preadolescentes y adolescentes, que es donde más se ve en este momento, y hay que conocerlo. Claro, está enfocado a ellos, que lo hacen cuando, digamos, ya tienen como cierto uso de razón, pero yo diría que eso viene desde que los estamos criando con grandes vacíos, posiblemente, en su desarrollo, y ya luego cuando tienen ese poder y se sienten dueños de su vida, de su cuerpo, pues incurren en estas prácticas de la que hoy hablaremos, que es el cutting. Vamos a ver este video, ya Leo decía, tiene que ver con el tema de la adolescencia, es una etapa difícil, pero a veces manejarla es más sencillo de lo que imaginamos, así que si les pasa, que quede esto. Bonito mensaje, me gusta mucho, y me llega además, ya cuando uno está en las puertas de la preadolescencia de sus hijos y la adolescencia, se empieza a dar cuenta que esto lo va a tener que usar. Pero así como ellos pasan de etapa, yo creo que es que a nosotros es lo que nos cuesta pasar de etapa, y nos quedamos pensando, hay que pasar como ellos, que no piensan, simplemente están viviendo, están transitando su camino, pues pasar también la página y disfrutar cada etapa, que ha de tener sus encantos, cada una de ellas, yo no voy tan adelante, pero ese será por lo menos mi propósito, ¿no?, de pasar de etapa con ellos. ¿Usted todavía no se preocupa por la preadolescencia de los hijos? ¿Por la preadolescencia de la mascota, sí o no? Esa sí me tiene loca, me tiene loca, me tiene loca, pelean entre ellos más que los hijos. Leo lo menciona porque a propósito les tenemos invitación para este fin de semana, concretamente para el sábado, nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, vuelve mascotas al parque, esto será desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, este sábado 9 de marzo, regresa este día, que es un espacio ideal para toda la familia, aquí en nuestro parque, en donde la excusa o la disculpa, pues es venir con la mascota, para que acudan a servicios veterinarios, como vacunación, desparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos, estos últimos dos me interesan de sobremanera, implantación de microchip, adopción de mascotas, oferta comercial y gastronómica, además está el parque Gabriel García Márquez, con sus ya conocidos jueguitos, es un espacio ideal para que hagan picnic, para que armen plan para el sábado, es este fin de semana, aquí los estarán esperando, los estaremos esperando, porque es nuestra casa, con toda esta oferta que acabamos de mencionar, si ustedes tienen mascotas, pues que sea una buena disculpa, para un buen plan este fin de semana. Así es Moni, hoy en Paso a Paso hablamos del Cutting, la línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, todas sus inquietudes, sus experiencias, si lo han vivido, si lo conocen, si ya tuvieron que experimentar esto en familia, pues cuéntenos, 268-6033, porque ya está con nosotros el experto en Paso a Paso. Hoy nos acompaña el doctor Camilo Andrés Agudelo. Doctor Camilo, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿tú cómo vas? Bien, bien, muy bien, muchas gracias, contento de tenerlo usted, psiquiatra aquí, ya nos acompañó en un programa anterior, muy exitoso, mucho conocimiento, mucho que aprender sobre estos temas. De hecho, fue que nos sugerió este tema, me imagino yo motivado, pues por los casos que a diario le toca enfrentarse, pero para que nos pongamos en contexto, bueno, además, espero que las chaquetas no sean para ocultar las lesiones, porque también hemos sabido, también por boca de él, que es algo contagioso, ya vamos a entender qué tipo de contagio es lo que genera también el tema del Cutting, por lo pronto, definámoslo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el Cutting es uno de los tipos de autolesionismo, digamos que es el prototipo de las técnicas de autolesionismo que pueden utilizar los y las adolescentes. Vamos a referirnos básicamente a este grupo poblacional, como ustedes lo mencionaron ahorita, porque, digamos, es donde está el pico de incidencia, pero no es raro tampoco que lo veamos en niños preescolares o en escolares, lo que sí es bastante infrecuente es que sean en adultos. Entonces, el Cutting es el prototipo, pero hay otras formas de autolesionismo, ¿cierto? El Cutting, entonces lo vamos a definir que es la experiencia que tiene el individuo cuando hace un corte superficial en la piel, generalmente lo hacen en los antebrazos o relacionado con las muñecas, pero ocasionalmente también se pueden hacer en las piernas, en el abdomen o incluso en la parte lateral del abdomen cerca de la espalda. Es decir, que no necesariamente está confinado al antebrazo, pero generalmente es como la parte anatómica preferida. ¿Y si hay otras formas, podría contarse, por ejemplo, quien decide quemarse, por ejemplo, también es una forma de autolesión? Hay formas... ¿Qué es la Cutting? Claro, Leo. Sí, mira, hay autolesionismo que puede ser golpes, golpearse la cabeza contra la pared o en el piso, quemarse, por ejemplo... Esa es muy frecuente, por ejemplo, en los dos, en los tres, cuando empiezan las pataletas, aunque no son conscientes de ello. Aunque no lo hacen con esa finalidad, pero sí tiene de alguna manera también una relación con la regulación de las emociones, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y también está relacionado con los que se pueden insertar objetos dentro de la piel, por ejemplo, agujas. Pero digamos que el prototipo va a ser siempre el Cutting. Por definición, la mayoría de las pacientes, mujeres, hacen Cutting y ocasionalmente los hombres hacen Cutting, pero en los hombres, por la literatura, es más probable que podamos encontrar quemaduras. Los hombres tienen más tendencia a quemarse y las mujeres más tendencia a cortarse. Esto de la literatura y del autolesionismo me hace preguntarme por un poco su historia. ¿Cuándo aparece? ¿Por qué aparece esto? ¿Cuándo se tienen los primeros registros? Bueno, el autolesionismo es relativamente nuevo. Digamos que en psiquiatría nosotros utilizamos unos manuales diagnósticos y ya vamos en la versión número 5 en toda la historia. Y apenas empieza a aparecer como parte, no como una enfermedad, porque no lo es. En realidad es como un síntoma que puede hacer parte de muchos diagnósticos. No es un diagnóstico en sí mismo, pero apenas empieza a aparecer en la última, en la anterior versión del DSM, que es el DSM 4 y ahorita en el DSM 5. O sea, que es relativamente reciente que lo estamos incorporando como un síntoma y como un signo de alarma de psicopatología, o sea, de alguna alteración mental que puede estar detrás de la práctica del cutting. Entonces, digamos que en la incorporación a los criterios diagnósticos o en el uso clínico es relativamente nuevo. Sin embargo, pues se ha establecido que históricamente había muchos eventos relacionados con el cutting. Lo que pasa es que no habíamos sido capaces quizá científicamente de asociarlo al gran concepto que tenemos hoy de enfermedad mental. Yo estaba hablando ahora de que la idea no es generar pánico y de que ahora vayan a inspeccionar a sus hijos así como una cosa alarmante, desesperados, como vigilantes, sino que de estos temas hay que hablar justamente para evitar que cosas así se presenten o en el caso de que se presenten, como poder atenderlas de la mejor manera. ¿Qué nos tiene hoy hablando aquí? ¿Por qué para un doctor, un psiquiatra como usted es importante que trajéramos este tema a un programa como Paso a Paso? Bueno, por varias razones. La primera es que es un síntoma y eso es importante tenerlo en cuenta porque en sí mismo el problema no radica en el cutting, sino que el cutting es la punta del iceberg y debajo de otras de él hay probablemente grandes situaciones que van a necesitar una atención. Entonces, digamos que es un llamado de alerta, es un llamado de atención para que los papás, los profesores, los docentes, los médicos que no sean psiquiatras y demás que estamos atendiendo pacientes, podamos atender e identificar rápidamente a esa población. Lo segundo es que es bastante frecuente. Increíblemente pasa desapercibido porque nuestro sistema de identificación de datos clínicos es muy pobre, es muy limitado y el subregistro es muy significativo, pero en la práctica clínica nosotros que vemos pacientes, digamos, todos los días, el motivo de hospitalización de muchos pacientes está relacionado con conductas de autolesionismo. Y tercero, porque los adolescentes o los pre-adolescentes, digamos que son uno de los nichos de mercado, llamémoslo mercado en el buen sentido, quiero decirlo, de este programa justamente. Entonces, son los papás y son los docentes los que van a identificar rápidamente que estas manifestaciones se están presentando y que necesitamos hacer algo como alrededor. Claro que no es con el afán de generar el pánico, como lo dicen, no es ese el sentido, sino que sirve como un signo de alarma. Y yo creo que para los papás cualquier signo de alarma, pues, es importante que lo conozcamos porque va a implicar una intervención. Ahí quiero yo preguntar algo, doctor, porque ¿dónde se empieza a manifestar ese cutting o qué hace que uno diga que ya hay un caso? Porque a mí, por ejemplo, me tocó en el colegio, yo me acuerdo que muchos hicieron un tatuaje con un lapicero, cierto, de ahí, una estrellita, una navajita, una agujita, y eso no pasó de ahí. Tiene que haber, digamos, varios eventos, varias cortadas, que algunos cortes salen y después aparezcan otros, para decir, no, aquí ya esto es grave, eso sí es cutting, o lo otro no es que sí es un tatuaje. Bueno, la definición, entonces, del cutting es cuando hay una historia de un corte en cualquier región corporal, como decíamos, sin fines suicidas, esto es muy importante, no es un equivalente de suicidio, es decir, las personas que hacen cutting no lo hacen con una intención autolítica, o sea, no quieren morir. Lo que va detrás, generalmente, es gestionar una emoción negativa, o sea, generalmente están angustiados, tienen rabia, tienen ira, tienen tristeza, y, por decirlo de alguna manera coloquial, quieren ocultar ese dolor emocional a través del dolor físico, pero no tiene por intención la muerte, que esa es una diferencia con el suicidio en sí mismo. Es decir, ellos no quieren morirse al cortarse. Ahora, hay que tener cuidado con esto que acabo de decir, porque sí sabemos que las pacientes o los pacientes que tienen historia de autolesionismo tienen más chance después de cometer un intento suicida, ¿cierto? O un suicidio. Aumenta el riesgo hasta nueve veces, pero en sí mismo la intención no es autolítica, eso es muy importante anotarlo. Entonces, basta que haya un solo episodio de corte con esa intención de regular la emoción para que podamos hablar de que el paciente ya empieza a tener o la persona ya empieza a tener una conducta de autolesionismo, en este caso de cuti. Pero necesariamente la intención tiene que ser una autorregulación de la emoción, o como decía Leo, hagamos un pacto de amistad y eso ya queda ahí establecido como una práctica no sana. Pues debe ser con la intención de regular la emoción, porque de hecho uno de los criterios de exclusión es que sea una práctica cultural aceptada. De hecho, hay varias culturas, obviamente no es la nuestra, pero en otras latitudes sí hay culturas que están relacionadas, por ejemplo, con los rituales de paso de la adolescencia a la adultez o de la niñez a la adolescencia, en las cuales se pueden hacer algunas prácticas tribales relacionadas con cortes en la piel, pero que es de orden cultural. Eso no es cuti. El cuti es el paciente o el individuo que tiene una alta emocionalidad que no es capaz de regularla por otras vías, que ahorita vamos a hablar porque es importante esto en los niños, por ejemplo, porque es producto probablemente de algunas fallas en la crianza, hace que no sean capaces de gestionar sus emociones y una forma de gestionar sus emociones es a través del cuti, pero es importante lo que dices Moni porque generalmente nosotros encontramos que en los colegios o incluso en las hospitalizaciones, yo que trabajo también en un hospital psiquiátrico, encontramos que muchas veces llega un paciente que se corta o hay un niño o una niña que se corta en el colegio y esto empieza a convertirse prácticamente que epidémico, es decir, hay una expansión de esta conducta que es aprendida por los pares y que los otros empiezan a aprender que una forma de controlar sus emociones por otras vías que no son capaces de hacerlo, entonces lo hacen a través de cortar. Por eso decíamos entonces que es entre comillas contagioso. Que puede ser entre comillas contagioso, claro, porque entonces digamos que el espejo más próximo que ellos tienen es su compañero, ¿cierto? Entonces si mi compañero estuvo triste porque ayer lo regañó la mamá, porque no lo dejaron salir, porque le quitaron el celular y lo que hizo es cortarse, entonces la próxima vez que a mí me regañen o hago algo voy a intentar cortarme a ver si eso me funciona. Y por eso se va volviendo como una onda expansiva y generalmente encontramos que donde hay un caso, en un colegio, en un salón o incluso en el hospital, empiezan a haber algunas... Entre otras porque en los colegios y pues en general en estos espacios colectivos todo tiende a ser como epidémico, ¿no? Todo y es todo, lo bueno y lo malo. Entonces salen las laminitas del álbum de Panini, un niño llegó con ellas, al otro día todos quieren llegar, el yo-yo, entonces se vuelve moda, las bolitas, las canicas, entonces todos llevan canicas y lo mismo pasa con estas prácticas, pues igual con una gripa, le da uno y le da todo, le da piojos a uno y llegan todos invadidos de piojos y estas prácticas pues también pasan en los colegios porque todos son ávidos como de nuevas experiencias de descubrir el mundo a través de lo que el otro, mientras buscan su propia identidad. En los colegios en los que no hay, por ejemplo, uniforme, uno trata de encontrar referentes de esta, me gusta cómo se viste, será que yo soy de este estilo, uno está en esa época buscando todas las alternativas posibles para poder identificarse y ahí cae uno facilito. Vamos a ir a la línea, 268-6033, está con nosotros Lola, una mamá. Lola, bienvenida a nuestro paso a paso, ¿cómo vas? Buenas tardes, muchas gracias, bien, me alegra mucho comunicarme. A nosotros también nos alegra mucho que nos hayas llamado, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema, Lola? Pues yo pasé por ese caso cuando mi hija estaba un poco más adolescente, ahora actualmente tiene 22 años, pero ella se cortó, pues se cortaba demasiado, demasiado, aunque esta Mónica dice que no es preocupante, no sé, me preocupa mucho porque mi pregunta es, ¿será que ellos sin querer pueden llegar a suicidarse? Aunque ella no lo practica ahora, de hecho se ve la cicatriz en las manos y dice, ¿yo por qué hacía esto? La última vez le cogieron 40 puntos. Entonces, o sea, lo hacía con una cuchilla, o sea, sus emociones estaban mal, ella sufre depresión, o sea, ella tuvo una bebé y se calmó mucho, ya no es depresiva, pero mi pregunta es, ¿será que ahora a esa edad puede volver a llegar a serlo? No, no sé si será posible. Ok, Lola, ¿tú te demoraste mucho para darte cuenta? No, no, pero no sabía cuándo lo hacía, es decir, una vez fue para donde mi mamá, por ejemplo, y mi mamá me dijo, la niña está como, se cortó porque le salieron unas puñitas en la cara y como que no le gustaba, o sea, ella era como sus emociones, no sé ni por qué. Entonces, no le prestamos mucha atención, pero ya más adelante empezó a cortarse feo, y no porque se los tapaban, o sea, ella se ponía su manga larga, ya vestía mucho de negro, y si de pronto es contagioso, como dicen, porque una primita también lo hacía. Entonces, las dos se encerraban en sus problemas, en sus cosas, y cuando ya nos dimos cuenta, pero ya las últimas 40 puntos fue muy alarmante. ¿Cuál fue tu reacción, Lola, cuando te diste cuenta? Entre otras, porque yo no he dicho que no sea grave, obviamente hay que prestarle atención, lo que no quiero es generar una alarma de cuenta de que estemos tocando el tema, ahora todos vayamos a pensar que todos los hijos lo practican, pero por supuesto debe ser un momento bien impactante cuando uno descubre que su hijo se hace daño a sí mismo. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? No, 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 impresionante, mi esposo casi se desmaya, porque fue en el baño y olía sangre, o sea, fue feo, feo la situación, y ella también se asustó, porque no sé, me dirá el doctor, si el objetivo de ellos es realmente quitarse la vida, o llamar la atención, o no sé, pero fue feo, y la llevamos inmediatamente, pues por urgencias, le cogieron puntos, porque de milagro no le cogió las, o sea, tiene movilidad normal, pero los tendones no se los cogió, no sé, fue un milagro, y eso fue horrible, 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 y estuvo en psiquiatría, o sea, estuvo con mucho tratamiento, hasta hace unos cuatro años más o menos, entonces fue realmente horrible, horrible. Finalmente, porque pues en este caso, tu llamada cae aquí como a manera de vida real, que es bien difícil encontrar quien hable de esto, pero pues tal vez ratifica o valida el tema que hoy tenemos en Paso a Paso, ¿qué argumentaba ella? ¿Por qué lo hacía cuando le preguntaban? No, ella no, ella no sabe, de hecho se mira la cicatriz y dice, mami, yo sí estaba, era muy mal, muy mal, y se las mira, pero nos estábamos pasando de pronto una situación dentro del hogar, o estamos pasando, no, había pasado, y eso lo generó después con el tiempo hecho, que fue un caso pues dentro de la familia, que ella no sabe expresarlo, ella no es de esas cosas que lloran y hablan, pues los médicos nos decían que de pronto era esa una forma de hablar de ella, de gritar cómo se sentía, pero ella en sí nunca dice, yo me sentía triste, no, no, no lo dice. Lola, pues muchas gracias por compartir tu testimonio, un testimonio por supuesto doloroso, uno como padre no quiere que a ellos les pase nada, y mucho menos que sean ellos mismos quienes lo generen, cuando es externo uno al menos encuentra un culpable, pero pues uno culpar a su propio hijo debe ser bastante cuestionable. Es muy importante entonces volver como insistir a la definición inicial, y es que no tiene intención suicida, cierto, son dos situaciones distintas, hay cortes que tienen una intención autolítica, es decir, hacerse daño, terminar con la vida, y su manejo y su diagnóstico es diferente. Cuando hablamos de las conductas autolesivas, específicamente del cutin, nos referimos a una conducta que no tiene por intención morir, sino que por definición tiene que ver con la gestión o con la regulación de una emoción que generalmente ellos perciben como exagerada, una emoción que es difícil de controlar o que se sale de sus manos, y que no tienen las herramientas conductuales, ni las herramientas digamos cognitivas para gestionar o para manejar y procesar esa emoción que tiene. Y por eso ahorita damos paso, pues creo que me puedo adelantar a ese tema que habíamos introducido ahorita de por qué quizá desde la crianza podemos estar abonando el terreno para que ocurra una conducta de estas. Y es que en Cuti nosotros tenemos una teoría que está relacionada con lo que llamamos un ambiente invalidante, eso suena pues como muy técnico, pero el ambiente invalidante es un estilo de crianza en el cual no proporcionamos los espacios para que los hijos puedan tener una adecuada expresión de las emociones, positivas y negativas. Yo les pongo un ejemplo cotidiano, y para nuestra cultura es muy común, está prohibido llorar, o cuando vemos que alguien está llorando entonces tratamos de evitar que llore o le decimos cosas como no tienes que llorar, ponte feliz, esté tranquilo, no pasa nada, como si llorar estuviera mal, llorar no está mal, sentirse triste, sentir rabia, sentir alegría, sentir felicidad, sentir frustración, son simplemente emociones, pero generalmente las culturas hemos tratado de categorizarlas y colocarlas como emociones positivas, negativas, y que está mal estar triste, está mal llorar, está mal tener rabia, y eso no es verdad, porque las emociones tienen una finalidad, y es preparar al cuerpo para una acción, si yo estoy triste generalmente detrás de eso ha habido una situación que amerita que yo esté triste, ahora, si yo estoy triste sin una motivación, sin algo que lo cause, pues ya estaríamos hablando pues de otra enfermedad, otro cuadro, pero digamos que en el sentido diario todos tenemos las emociones, y por lo tanto no hay emociones buenas ni malas, en tanto que sentirse triste no está mal, llorar no está mal, tener rabia no está mal, ahora, lo que sí puede estar mal es lo que haga yo con esa emoción, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos chicos tienen una sensación de impotencia con relación a que no tienen cómo gestionar esa emoción, porque generalmente en sus casas, en su colegio, ha sido anulada la posibilidad de reconocer cuándo estoy triste, cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, y no son capaces de reconocer los estados emocionales, entonces, tienen que sacar de alguna manera, digamos, ese malestar, y una forma que es muy eficaz, pero poco funcional, pero funciona para ellos mucho, es cortarse. Generalmente, cuando uno habla con los pacientes que se cortan, uno le pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿por qué lo hiciste? ¿qué pasó después? Entonces, generalmente están antecedidos de una situación emocional muy tensa, se cortan, y durante el corte van a sentir descanso, o sea, mejoran, digamos, como ese peso, o esas altas emociones que tienen guardadas. O sea, cambian de dolor, o sea, cambian el foco de atención. Exactamente, y luego, algunos, no todos, pero algunos, empiezan a tener otro malestar, un disconforto emocional relacionado con la culpa, con el riesgo, el arrepentimiento, el riesgo de que se vea la cicatriz, de que eso vaya a generar otras cosas, y por eso hay unas cosas, unas conductas de riesgo que a veces los papás pueden ver rápidamente, y es, no solamente ver en sí mismo a la cortada, sino, por ejemplo, ver que empiezan a usar suéter siempre. Lo decía Lola. Exacto, empieza a cubrirse. Manga larga. Hace calor, no importa, ellos están con un suéter de mangas. Vamos a la piscina, no vamos a la piscina, pues porque se van a evidenciar que están ahí, o empiezan a usar sobremaquillaje o guantes y demás, es decir, empiezan a enmascarar de alguna manera porque genera vergüenza, digamos que no es una conducta de la cual ellos se sienten, pues, muy gloriosos y que la puedan contar, sino que generalmente tratan, claro, generalmente tratan de ocultarla, ya cuando los papás se dan cuenta, pues, o hay cicatrices, o hay laceraciones importantes, o los descubren justamente en una situación en la que está ocurriendo el evento. Perfecto. Vamos a ir a una pausa. Hoy hablamos del cutting. Vamos con nuestro dato. La línea sigue abierta, 268-6033. Nuestro dato en paso a paso. Hay pocas cosas más preocupantes para los padres que descubrir que sus hijos se están haciendo daño intencionalmente. Lamentablemente, es muy común, especialmente entre las niñas. Los expertos lo llaman autolesión y una cuarta parte de los adolescentes lo hacen. Ya volvemos. ¿Por qué generalmente entre las niñas? Lo hablamos después del corte, por ejemplo, el perfil de las personas que lo cometes. Hablamos después de la pausa. Sí, después del corte, para que esté afín con nuestro tema. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. No se va a aliviar. No tome droga, dijo, vea. Tome la decisión. No tome droga. ¿Qué es? Estas pastillas. Si quieres, yo no las voy a tomar. ¿Qué comes? Pero usted no. ¿Qué comes? No se va a aliviar. Ya me tenía. Bananas. Y está rico. Mientras Ema disfruta su banano, les recordamos que pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Y grandecitas pequeñitas también. Hoy hablamos del cutting. La línea está abierta. 268-6033. Nos fuimos al corte con el dato en el que decía que principalmente lo practican las niñas. Ya lo habíamos hablado acá también. Lola nos llamó y nos dijo que su hija había pasado por un momento una circunstancia familiar complicada. El perfil de estas personas, digamos, durante la práctica del cutting o más bien más que el perfil es el comportamiento, lo hablamos. Es usar ropa o manga larga, evitar situaciones donde su cuerpo o su piel se vea expuesta o más bien sus cortes, independientemente de donde sean, tratar de enmascararlo. Pero dediquémonos un poco al perfil. Hay gente más propensa a esta práctica que se inclinen más fácilmente por tal vez canalizar sus vacíos emocionales a través del cutting. ¿Por qué las niñas, por ejemplo? Es claro ese perfil, Moni, es, mira, la mayoría son mujeres. Estamos hablando de una relación más o menos 5 a 1, 6 a 1. O sea, 5 mujeres por cada hombre que se hace el cutting o otra práctica de autolesionismo. Generalmente está confinado a la preadolescencia y la adolescencia. Es muy raro un adulto con cutting. Digamos que no es una conducta muy común en los adultos, pero no significa que estén excluidos o que estemos excluidos. No, los adolescentes y los preadolescentes, digamos que son el foco principal, pero lo podemos encontrar incluso en escolares y ocasionalmente pueden estar en adultos. Generalmente los adultos están más asociados ya con una intención autolítica, o sea, con una intención suicida en sí mismo, o sea, que se sale, digamos, de la definición de autolesionismo. Ahora, también se han descrito otros perfiles también relacionados, por ejemplo, las minorías de cualquier orden, ¿cierto? Sea étnico, sea cultural o social, o incluso... Tribus urbanas que llaman... Y incluso de orientación sexual. Los pacientes que tienen una orientación sexual, homosexual o bisexual, tienen más chance de tener conductas de autolesionismo que sus pares heterosexuales. Y justo coincide en el momento de la adolescencia y la preadolescencia donde están en la construcción de la identidad. Entonces, puede ser un mecanismo también de... Que en esos casos, pensaría, uno atraviesan como una doble construcción de la identidad, ¿no? Sí, de hecho, una de las teorías que estudiamos cuando hablamos del autolesionismo está relacionado con una disfunción en la identidad o en la construcción de su propia identidad. Y digamos que una parte importante de la identidad tiene que ver con la orientación sexual. Entonces, por eso, estos grupos poblacionales tienen más chance de tener conductas autolesivas, y específicamente de CUTIN, que otros. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué las niñas? ¿Y por qué no los niños? Hay varias hipótesis relacionadas con esto. Uno es que el tipo de apego que tienen los niños es diferente al apego que tienen las niñas. El apego es, digamos, este establecimiento temprano de las relaciones con las personas que generan protección. Entonces, el apego empieza a instaurarse desde el momento mismo del nacimiento. Y una de las formas, prototipo del apego, está relacionado con el amamantamiento, ¿cierto? Entonces, la forma en que las niñas se relacionan con su figura, digamos, de protección, papá, mamá, cuidador, el que sea, es distinto al estilo de apego que tienen los hombres. El estilo de apego que tienen las niñas, digamos que es un apego que puede tener alguna tendencia más hacia la inseguridad que el de los niños. Y esa es una de las hipótesis por las cuales se presenta más frecuentemente en mujeres. Lo segundo, otra hipótesis... Y nosotros, perdón, hago un paréntesis ahí, porque es un espacio para ellos, las mujeres o las madres, más que las mujeres, somos muy dadas a fomentar ese tipo de apegos desde la inseguridad y desde la seguridad de los niños, cuando le reclamamos tal vez más afecto a las niñas, damos por hecho que los niños pueden querernos de otra manera o nos sentimos mal porque el niño no es cariñoso y hacemos reclamos injustificados cuando simplemente es una forma de ser. Está relacionada con la práctica de la crianza en sí misma. Entonces, digamos que las mujeres han tenido más permiso de tener emociones y los hombres menos permiso de tener emociones. Entonces, digamos que históricamente la niña va aprendiendo que tiene que gestionar las emociones de alguna manera, porque ella sí tiene permiso de estar triste, de llorar y demás, y cosas que no tiene permitido el niño. Entonces, ese desborde en la gestión de sus emociones probablemente facilite que ocurra en las niñas. Y la otra hipótesis está relacionada con un elemento biológico que justamente coincide más o menos en la adolescencia y en la adolescencia y es, digamos, el disparo hormonal. Es claro que hay una gran diferencia en el tipo de hormonas que tenemos los hombres y las mujeres. Es verdad que las mujeres tienen, digamos, más retos hormonales que los hombres y digamos que simplemente el hecho del ciclo menstrual hace que haya una gran predisposición a que hayan trastornos del afecto, es decir, a que sea más fácil que las emociones se expresen de manera significativa en una mujer que en un hombre. Y esos cambios hormonales que coinciden en la preadolescencia, en la adolescencia, en las niñas, probablemente también sea un caldo de cultivo perfecto para que haya un desborde, el procesamiento de las emociones y una forma de canalizarlas sea a través del corte. Entonces esas son las hipótesis, por supuesto todavía no son más que eso, que teorías, pero que se juntan y que uno encuentra que sí tienen sentido en la práctica real. Exacto. Y van juntándose y bueno, sí tiene sentido que pueda ser esa la causa. Tenemos llamada 268-6033. Adriana está con nosotros, mamá de Santiago. Adriana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tengo una inquietud respecto a lo que está hablando el doctor. Mi hijo prácticamente maneja todo, todo el problema, la problemática que él está diciendo. Y me preocupa es que respecto a lo sexual, la hormona sexual se le desarrolló demasiado. Y yo he ido mucho a uno de los psiquiatras y ninguno me da como algo o una droga para yo controlarle eso. Adriana, no entiendo muy bien. ¿Él practica el cutting? Él desde la edad de los seis años empezaba a andar con candelas. O sea, el autolesionismo, sí. Sí. Después de las candelas cogió lo que eran cuchillas, bisturín, pero él no se me cortaba las manos. Simplemente jugaba con candelas. Ahora tiene 27 años. Lo he tenido internado varias veces en una clínica mental porque ya se agrede demasiado. De cortarse, de coger tarros de pintura, reventarlos con las manos. Y de verdad que es una mamá que vive angustiada. Y quiero pues de antemano felicitar a este médico porque para mí es excelente. Lo conozco en persona. Le doy gracias al señor que lo puso en mi camino. Porque cuando tuvo lácteos se lo encontré. Ok, Adriana, muchas gracias por abrir tu corazón. No sé concretamente si se refiere a lo del tema sexual, pero sí vale la pena ahondar en esta práctica. Es una persona ya adulta, pero que inició su práctica estando como dentro de los rangos establecidos para que se presente el cutting. Pues es muy importante lo que nos cuenta Adriana por varios puntos. Ahorita mencionábamos que esto es un síntoma, no es un diagnóstico. Y que puede ser parte de muchas, digamos, esferas patológicas, ¿cierto? Entonces, un primer elemento está relacionado con que confirma algo de lo que mencionábamos ahorita. Generalmente los niños, hombres, empiezan a tener prácticas de auto lesionismo más relacionadas con las quemaduras que en sí mismo con el cutting. Eso no es patognomónico, es decir, no quiere decir que todos los niños que hacen auto lesionismo se queman y que todas las niñas que hacen auto lesionismo se cortan. No, no es excluyente, pero digamos que son como los patrones generales. Lo segundo es que en algunos casos estas prácticas de auto lesionismo pueden estar siendo parte de un cuadro mucho más complejo que son los trastornos de la conducta. Que probablemente sea el escenario que nos plantea Adriana, en el cual es un paciente que puede tener, digamos, otro espectro de la enfermedad, donde el síntoma es el auto lesionismo, pero que de base, digamos, como lo más profundo puede estar relacionado con un trastorno de la conducta. Donde hay, igual que en el auto lesionismo, un descontrol de los impulsos. Es decir, una incapacidad del individuo en frenar un impulso que le llega a la cabeza. Es decir, todas las personas tenemos impulsos, ¿cierto? Pero tenemos una función cerebral también que es inhibirla. Es decir, a veces uno va en el carro y pasan ciertas situaciones en la calle que uno quisiera matar a muchos de los que andan en la calle, ¿cierto? Pero no, hay otra parte que te dice que no se puede, que no está bien, que tampoco es para tanto. Nos autorregulamos un poco. Entonces nos autorregulamos. Pero digamos que en el descontrol de los impulsos esto no se puede hacer y entonces el impulso de acción se hace de manera inmediata. Pero el descontrol de los impulsos va más allá del cutting. Es decir, no es la práctica del cutting lo que genera esa adicción a cortarse cada vez más y más y más y más y más y más, sino algo propio de otra condición. Claro, hay una condición interna que es un descontrol de los impulsos. Todas las personas que hacen cutting o cualquier forma de auto lesionismo tienen un problema en el control de los impulsos. O sea, son impulsivos por decirlo rápidamente. Desde el primer corte, claro. Desde el primer corte. Y si nos devolvemos en la historia, vamos a ver que en la crianza o cuando eran niños son los que hacen pataletas, son los niños que son opositores, que son desafiantes, que son contestatarios de la norma. Es decir, están relacionados con un rasgo importante de impulsividad. Vale la pena aclarar que hacen pataletas como salidas de lo normal de una pataleta, porque lo normal es que hagan pataletas, no vayan a asustar ahora que si el suyo está haciendo pataletas, entonces ahora es propenso. No, todos hacen pataletas, lo que pasa es que hay pataletas de pataletas. Cuando hay pataletas que su finalidad es solamente ganar o tener algo relacionado con un beneficio y los niños aprenden. Todos los niños hacen pataletas, estamos de acuerdo con eso. Lo que hay que desestimular es que sea el único mecanismo para alcanzar lo que necesitan. Es decir, que sean mucho más efectivos en pedir lo que quieren. Si el niño quiere un cono, pues la forma de alcanzar su helado no es con una pataleta, ¿cierto?, sino que es la oportunidad perfecta para que se haga el establecimiento de los límites. Entonces, volviendo al tema de la impulsividad, entonces, como es un rasgo característico de todos los que hacen autolesionismo, por eso también puede estar relacionado con el trastorno de conducta, que es probablemente, digamos, como el espectro clínico en el que yo podría, pues con la poca información que nos cuenta Adriana, poder como orientar a su paciente. Pero sí es muy frecuente, digamos, que hayan esas características comunes de la alta impulsividad, de la pobre forma o, digamos, pobres mecanismos de control inhibitorio, o sea, de frenar, de autorregularse y que finalmente sucumban frente al impulso que puede hacer lesionarse de cualquiera de las formas. Entonces, el cutting como tal en sí no es una conducta adictiva, ¿o sí? No, el cutting no es una conducta adictiva porque detrás de ella no hay placer. Esa es otra diferencia muy importante, Mónica, bueno, que me lo preguntas, porque el fin no es generar placer, eso es muy importante también que lo anotemos, porque los fines que generan placer a través del dolor son otro espectro de las enfermedades en psiquiatría. Si no, como decíamos ahora, cambiar de foco. Cambiar de foco de atención y regular la atención, entonces ya no lo hacen por placer, eso es muy importante anotarlo, eso no le genera placer. Y lo hacen por llamar la atención, como dicen muchos papás. No lo hacen por llamar la atención, ese es otro de los mitos urbanos que siempre estamos y es no le pare bolas que está llamando la atención. Pues que si lo hicieran por llamar la atención, pues se pondría mangasiza para que los vieran todos cortados. Exactamente, y habrían otras formas más evidentes de llamar la atención y no es esa. Ellos no llaman la atención, sin embargo, es una forma de avisarnos de que les prestemos atención. Ahorita, digamos, en la primera llamada nos decían es que probablemente era la forma que tenía para hablar de lo que sufría, de lo que tenía por dentro y que como no era capaz de hacerlo, digamos, en palabras, lo hacía a través del cutin y tiene sentido. Están hablando a través de su impulsividad, están hablando de lo que tienen por dentro y por eso insisto en la analogía que mencionaba, de que es como un iceberg y esta es la punta de lo que vemos, pero detrás es lo que hay que explorar y lo que hay que conocer porque hay un mundo de emociones contenidas, mal reguladas, mal procesadas que les están generando gran sufrimiento. Los pacientes que hacen autolesionismo sufren de forma significativa, no lo hacen por llamar la atención, no lo hacen por placer, no lo hacen por bienestar en sí mismos, sino porque tienen un mundo interno incontrolable que necesitan gestionarlo de alguna manera y la que encuentran que lo hace, insisto, es efectiva para ellos, pero es muy inadecuada, es cortarse. Si hay cutin, moni, hay un trastorno de la conducta o de la personalidad, ¿qué hacer? Como padres nos preguntamos eso, ¿cómo resolverlo? ¿Les pasa solo? Con los años, cuando pasen de su adolescencia, pues lo vamos a ver después de la pausa con el doctor porque nos vamos a ir a una de nuestras grandecitas pequeñitas en Paso a Paso. ¡Mami! Ahora en el recreo me casé con una niña. ¿Cómo así que te casaste? Sí, mami, me casé así como papá y tú, se casaron, se dan besitos. Eso significa casarse, eso no es casarse, no, cuando se dan besitos. Yo me casé con una niña en el descanso, Emanuel, seis años. ¿Qué andaría siendo Emanuel? Ya volvemos a Paso a Paso, se casaron. Estás viendo Paso a Paso. El tuyo. A Manuel en Valerín. Muy bien. Muy bien, Mary Goods, Mary Goods. Mary Goods, Mary Goods. Ahí está, en sus clases de inglés recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellín.tv Hoy hablamos de Cutin en Paso a Paso y nos fuimos a la pausa preguntándonos qué hacer como padres, cómo reaccionar al encontrarnos con una situación como esta. Bueno, entonces digamos que el primer llamado, y estoy de acuerdo con lo que decía ahorita, es que no hay que invadir la privacidad de todos los hijos y entonces ahora día y noche los vamos a requisar a la entrada y a la salida. Sin ropa todo el mundo. Exactamente, esa no es la idea. Es que yo vi un programa y yo quiero ver si usted tiene las manos. Claro, porque entonces nos vamos al otro sentido y lo que vamos a generar es otro malestar diferente y volvemos al ambiente invalidante del que hablamos ahorita. Entonces la primera recomendación está relacionada con identificarlo, ¿cierto? Hay signos de alarma, yo insisto siempre, le digo esto a los papás, no hay nadie mejor que conozca a sus hijos que los papás. Quien sabe que sus hijos están teniendo alguna cosa que no es de lo común, son los papás los que se empiezan a dar cuenta. Que cambia la ropa, que cambia que está más aislado, que empieza a estar más tiempo en el cuarto, que está pasando mucho tiempo encerrado en el baño, que luego que sale se oculta. Bueno, todos estos cambios en las conductas, que los papás son muy sensibles en identificarlas, llaman la atención de que algo puede estar pasando. Lo segundo es que a continuación no podemos hacer el efecto contrario, vuelvo a insistir, no podemos descalificar esa conducta. Es decir, o culpabilizándolos, ¿cierto? O volviéndolos más víctimas de lo que ellos ya son, ¿cierto? Quiero decir con esto que se gestione eso, que se aborde esa conducta desde lo más cercano posible del afecto. Es decir, no nada más reemplaza, digamos, que el manejo de cualquier conducta en el hogar que el afecto. Nada lo contrarresta, nada contrarresta mejor una conducta disfuncional que el afecto. Entonces, acercarse con afecto al chico para poder identificar cuáles son esos problemillas que hay debajo, que están de fondo y que le están haciendo y que le están generando malestar. Lo tercero es que hay que consultar oportunamente, ¿sí? Definitivamente poder consultar va a permitir que hagamos un diagnóstico temprano, nos va a poder permitir hacer un tratamiento cuando sea necesario. Para el CUTIN no hay un tratamiento farmacológico específico, es decir, no necesitamos utilizar medicamentos, que a veces es un lío con los papás que les tienen tanto miedo a los medicamentos psiquiátricos, que bueno, podría ser tema de otro programa. La población en general, ¿no? En población en general, pero los papás sí tienen una gran alarma con relación a los psicofármacos en los niños, pero no necesitamos usar psicofármacos siempre. Hay situaciones especiales donde sí, pero digamos que es mucho más importante es el proceso psicoterapéutico, que lo podemos hacer tanto desde psicología como lo podemos hacer los psiquiatras también que tengamos el entrenamiento. Y finalmente, volver a insistir en que la mejor construcción de un ambiente que mejore la calidad de vida de los chicos y las chicas es que crezcan en un ambiente validante. Es decir, todo lo contrario a lo que hemos dicho, donde se refuercen las emociones, donde se les permitan los espacios para estar gestionando sus emociones negativas, donde se les pueda, digamos, premiar por las situaciones exitosas que hayan tenido, donde se pueda validar por las conductas funcionales que hacen y por los logros que alcanzan y donde también se le pongan límites e incluso los castigos cuando sean necesarios, cuando hay una conducta disfuncional y que no merece un premio. Eso hace que el establecimiento de esas contingencias, o sea, de esos modos en la crianza de los hijos, haga que yo pueda crecer gestionando mis emociones y sea capaz de saber qué hacer cuando estoy triste, saber qué hacer cuando estoy frustrado, saber qué hacer cuando estoy feliz y esa es la mejor forma para evitar que esto ocurra. A propósito de emociones, cuando Leo pregunta qué hacer, me detengo específicamente en el momento en el que nos damos cuenta que nuestro hijo se autolesiona o hace cutting, que solemos ser muy impulsivos y reaccionar opuestamente al deber ser. Entonces usted se enloqueció, pero usted es que es bruto. Si va a cortar, va a cortar el revuelto del almuerzo más bien. Nos damos cuenta y lo ideal es retirarnos y buscar el momento para abordarlos, esperar que la cosa se calme, que nuestras emociones, que no está mal sentirlas, también como que se apacigüen un poco. ¿Cómo es la manera ideal de abordarlos? Lo vamos a abordar desde el afecto, ¿cierto? Entonces, si yo descalifico esa conducta, si yo lo juzgo y yo descalifico esa conducta, estoy propiciando otra vez un escenario perfecto para que esto ocurra. Lo que él necesita es todo lo contrario, que me contengan, que me protejan, que me presenten una cara distinta del afecto y que me permita hablar, expresar, contar y ser lo que yo soy, ¿cierto? Que no pasa solamente, pues hoy hablamos del cutting, pero no es el deber ser de la reacción generalmente con esas conductas ya un poco extremas, sino desde las más mínimas deberíamos reaccionar así porque somos bastante impulsivos. Finalmente, Doc, nos queda poco tiempo, pero no solamente los padres sufrimos y nos angustiamos con esto, ya decíamos ahora que quienes hacen cutting sufren de una manera significativa. ¿Cuál sería el mensaje para ellos que pueden estarnos viendo o que alguien les diga, mira, pon este programa, quizá te pueda ayudar, que puede ser de otra manera? Los que trabajamos en una terapia que se llama DBT, tenemos un, digamos, como un eslogan, por decirlo de alguna manera, y es que les decimos a nuestros pacientes que podemos ayudarles a construir una vida que merezca ser vivida. Probablemente la vida que están teniendo con este desborde de las emociones sea muy insostenible, sea muy incómoda y genere gran malestar. Pero hay otras formas alternativas, acortarse, autolesionarse, cualquiera de sus manifestaciones, en las cuales pueden construir una vida para ser feliz y para disfrutar. Y eso se puede hacer buscando la ayuda oportuna. Afortunadamente, cada día tenemos muchos más terapeutas entrenados y sensibles a estos temas que antes no eran tan fácil llegar a ellos. Ahora sí, digamos que las nuevas generaciones están mucho más sensibilizadas con ese tema y tenemos muchas herramientas para poderles ayudar a los chicos y a las chicas que tienen estas dificultades para que tengan una vida que merezca ser vivida, que puedan disfrutar, ser plenos y realizarse como quieren ser. ¿Qué tema tan interesante? Muchísimas gracias. Sí, vale la pena de nuevo estar alertas, más no en alarma permanente, sino saber que eso existe, que está ahí, qué pasa, qué le pasa a unos y a otros. Esto no tiene como distinción ni selección a la hora de presentarse y más vale que estemos preparados y tengamos la información para reaccionar de la manera más prudente según este mensaje posible. Estamos de acuerdo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por estar ahí conectados con nosotros. Mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Chao, chao. Feliz resto de tarde.